Hola amigos de Guanajuato, estamos aquí en lo que se conocía como el antiguo hospital regional en la ciudad de Guanajuato, estamos rehabilitando precisamente este hospital para hacerlo exclusivamente de atención al COVID-19. Tenemos por supuesto todo el equipo, se está remodelando el hospital, se está teniendo el equipo, como pueden ver respiradores, carros rojos para temas de emergencia, aquí se podrá atender a la gente como lo necesita. Este hospital no se está usando, lo estamos rehabilitando precisamente para inicialmente poder atender a toda esta gente que tenga problemas respiratorios y no mezclarlos en otros hospitales. Esto se logra gracias a las finanzas sanas que tiene el Estado en materia de salud, al tener los mejores hospitales y sistemas de salud del país, logramos hacer esto. Entonces quiero agradecerle al doctor Daniel por, de manera tan prematura, en solo cinco días volver a montar un hospital y ponerlo al servicio de los guanajuatenses. A partir del próximo viernes es cuando estaremos abriendo este hospital al público para poder atender a los guanajuatenses con el COVID-19. Secretario. Sí, pues decir que siguiendo su instrucción, señor gobernador, y gracias a que tenemos disponibilidad de recursos para alguna contingencia como estas, estamos remodelando, echando a andar, poniendo en condiciones para que se atienda con toda seguridad, con todos los protocolos de atención conforme a la ciencia lo menciona. Es un gran trabajo el que el sector salud está haciendo, todo el personal como lo mencionó el gobernador. Y bueno, nosotros ya estamos desde el viernes prácticamente que usted nos dio la instrucción y el compromiso es que lo terminemos el siguiente viernes. Ya estemos en posibilidad de que si existiera algún paciente con sintomatología que amerite hospitalización, aquí estaríamos recibiendo. Pues ya saben, en Guanajuato estamos trabajando por la salud de los guanajuatenses y eso también es grandeza de México. Saludos a todos.